Bienvenidos a Desde la Terraza de Me Gusta de Noche. Hoy, invitadas especiales, porque son mis amigas, y aquí lo que vamos a hacer es divertirnos. Luz García y Miralba Ruiz. Bienvenidas, chicas. Bueno, bienvenido. Salud. A la terraza de Joel. Esta es su casa, ustedes lo saben. Muchas gracias. Bueno, para mí esto no es una entrevista. Tú lo dijiste bien. Una conversación entre amigos. Esa es la realidad. ¡Qué peligro! Ustedes son las niñas mimadas del espectáculo en la República Dominicana. Siempre no ha sido. Por la calidad, por la gracia, siempre mantienen un sitial preferencial entre el público, entre los clientes. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la clave? Arranque usted. Arranque usted. Yo pienso que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de empezar la entrevista. Y te incluyo. Los tres tenemos en común eso mismo, que nos gusta hacer cosas con calidad. No siempre como uno quisiera, porque a veces uno quisiera hacer cosas que el mercado no nos permite. No, no, no nos permite. Y porque cumplimos. Yo hacía el cuento de que hay momentos en que yo he tenido que sacar de mis ganancias de un presupuesto para cumplirle a un cliente. Y honrar el compromiso. Por supuesto. Eso no está nunca bajo cuestionamiento. Primero el cliente, primero el público y después yo. Eso es así. Así. Tú te sientes una privilegiada del medio. Tú eres como una niña mimada. ¿A ti a ti te perdonan cosas, Lu? ¿Me perdonan? Sí. No, 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 no. Yo siento que tú puedes salir en cuero y te vas a perdonar. No, no, no. Al contrario. Yo te iba a corregir eso. Yo te iba a decir, yo no me siento ser una niña mimada en el contexto de la palabra. Yo sí me siento ser una mujer trabajadora, una mujer disciplinada. Yo creo que cada cosa en su momento me lo he ganado a pulmón porque en muchos momentos he sido muy criticada y quizás no de manera muy justa también. Pero ¿a quién le reclamo? Yo me puse en un momento dado ante ojeras y seguí haciendo mi camino. Pero ustedes son parámetros porque te voy a decir una cosa. Incluso cuando van a denotar a otra persona, la gente o cualquier persona. No, porque si fueran como Luz y como Miralba y como Tania y como Yanna y como... Entonces ese también comparativo no les trae problemas. No, pero es el trabajo, es la disciplina, es la disposición. Entonces hay gente que no quiere dar la milla extra. Claro. Hay gente que quiere tenerlo todo por el estado. Lo que yo digo, todo el mundo quiere éxito pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Sí, eso es así. Eso es real. Así es. Eso es real. Estamos en el mes de las madres. Estamos celebrando el mes de las madres y ustedes son dos mamacitas. Real, tú eres madre de dos. Madre de dos. Y tú de uno. Tú no vas a tener más hijos. Yo quiero. Ella dice eso siempre. Método tradicional. No, pero ¿qué pasa con ese tema? En algún momento yo pensé, incluso yo decía, Dios mío, y si congelo mis óvulos, mi mamá le pareció aberrante. Pero que te presten un chín de cosas y nada. Pero es que no. No, no, no. Yo no quiero que me presten nada. Yo creo que la maternidad es una decisión muy responsable. ¿Qué piensan ustedes del famoso pecozón? ¿Es real que un pecozón puede evitar grandes cosas en el futuro? Mira, yo no soy 100% apegada a esa corriente que dice que los hijos, tú tienes que tratarlo. No. Los hijos tienen que sentir que tú eres la autoridad. Sí. Que tú eres la disciplina. Tus hijos no son tus amigos. No, no. Si yo me convierto en amiga de mis hijas, las dejo sin madre. Porque no es verdad que me van a contar todo a mí. Tú solo contabas la tuya, ni tú, ni tú, ninguno. Eso no es natural. Eso es verdad. Lo que sí es natural es el rol protector, el rol de guía. Porque ya uno pasó por ahí, tú sabes. Entonces hay que dejarlos y llevarlos de cerca. Dos chicas. Tú tienes un varón. Tú tienes un varoncito. La parte sexual con los niños es más precoz y más rápido. Ha hablado sexualmente con tu hija. Yo, López, te voy a confesar otra cosa hoy también. Te cuento. Sí. Yo creo mucho en lo que dice Miralba. Yo soy su mamá y yo trato de infundir respeto. Nunca, nunca, gracias a Dios, hace este momento, porque no he sentido la necesidad. Ni le he dado un pescozón, ni le he dado con una chancleta, ni una pela. Y a mí me la dieron mucho cuando era chiquita. Sí, sí. Pero el otro día estábamos viendo una película y hablaban de la película de masturbación. Ok. Y me dice, mami, ¿qué es la masturbación? A ti te cayó la cara. Y yo, ¿en qué contexto tú lo le diste? Pero eso para ganar tiempo. Y le explicaste. Algo de que lo, para ganar tiempo. Y le explicaste. Porque uno hace frisa. Vamos a buscarlo en el diccionario. Y le explicaste entonces lo buscaron en el diccionario. Buscamos en el diccionario, manera de autocomplacerse a sí mismo. Pero como yo salía debajo del camión. Y tú, en tu caso que son niñas, ¿cómo lo haces tú con tus hijas? Mira, con mis hijas yo lo hago sobre todo Mara. Ay, Noa tiene siete años. Sí, claro. Todavía no tiene esas cosas muy... Pero sí, con Mara recuerdo una conversación que se dio muy natural. Yo recuerdo que hablé con mi amiga Ana Simó para que mi... Yo decía, Ana, ¿qué yo le voy a decir? Y me decía, tú no le vas a decir nada. Tú vas a esperar a que ella te pregunte. Porque cuando ella te pregunte, es que ella ya tiene la curiosidad y está lista para la respuesta. No di que la siente, no haga eso. No. Déjala. Y un día, a las nueve y pico de la noche, ya yo estaba acostada y acostada a ella. Y ella me dijo un día, mamá, ¿cómo es que hay adolescentes que sin tener un esposo tienen un bebé? Tan, tan. Y ahí hubo que explicarle. Tan, tan. Ahí le expliqué, mira mi amor, lo que pasa es que cuando tú buscas una pareja, pasa esto, pasa aquello. Y yo le expliqué, fisiológicamente, cómo era. No, a las cinco leñas y que viene a las cinco leñas. No, no, no. No, no, no. Imposible. Entonces le dije, cuando te toque, cuando te toque, asegúrate que es una persona con la que tú tienes un lazo afectivo muy fuerte, porque tú me has dicho que lo que tú quieres ser cuando tú seas grande es viajar por el mundo y ser chef. Pero imagínate tú, 16 años con un bebé, ¿tú crees que tú vas a poder? Me dice, ay no. Digo, bueno, pues, piénsalo bien. ¿En qué han fallado ustedes como madre? Guau, qué pregunta. ¿Sienten que han fallado en algo? Porque no necesariamente tienen que haber fallado. Yo oro todas las noches porque papá Dios me ve a mí las herramientas para yo dirigir y formar de manera integral a un ser humano, con sabiduría, con bien para la sociedad, que yo me siento orgullosa. Pero a uno no le dan un libro para uno ser mamá. Eso es verdad. Tú no sabes cuándo tú lo estás haciendo bien, cuándo se te fue la mano. Y más con el primero y único. Y en tu caso, ¿sientes que has fallado en algo? Mira, si hay algo que yo pudiera hacer otra vez sería ser más perceptiva para saber en qué momento empezaron los celos entre Mara y Ainhoa. Porque esa fue una etapa difícil para Mara. Y como Mara era, es una niña introvertida, Mara no lo expresaba. Y eso en un momento yo siento que la puso triste. Ella no sabía explicarlo y nosotros no sabíamos qué le pasaba. Y cuando te das cuenta, tú dices, ¿por qué no me di cuenta antes? O sea, si me hubiera gustado, ya luego todo eso se solucionó y se sobrepasó. Pero en su momento me sentí muy mal porque sentí que le había fallado. Pero qué rico que tú lo compartas. Porque le puede pasar a mucha gente que tienen o vivan ese proceso. En una palabra, díganme cómo quieren ustedes que sus hijos la recuerden. En tu caso, en una sola palabra. Amor. Amor. Yo quiero que me recuerden como una mujer feliz. 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 Amor y felicidad es lo que hay esta noche en el Lake Night. Me gusta de noche. Lu García y Miralba Ruiz Salud, mis amores. Y le van a regalar su plancha, su tocador y su mujer.